La aterradora expedición a la isla Flores En 1977, tres científicos se adentraron en las inhóspitas profundidades de una isla llamada Flores, esto en Indonesia, para el estudio de las aves que habitaban en esa región en particular. Ellos no se imaginaban que lo que iban a encontrar en esta isla les cambiaría para siempre la vida. Bienvenido a una nueva cápsula, hoy te contaré a detalle la expedición de la isla Flores, donde dos científicos y un guía fueron atacados por una tribu de caníbales, y donde el científico Timothy dijo que sus dos compañeros habían sido capturados, destazados y asesinados por la tribu. Comencemos con el video. En el año de 1977, tres investigadores se adentraron a una selva en Indonesia, con el propósito de hacer un gran descubrimiento. Lo que no sabían es que lo que encontrarían en dicha isla sería aún más interesante, y vivirían una experiencia fatal y terrorífica. El científico Timothy Darrow, el Dr. Gary Ward, y el guía que los acompañaba, realizaron una expedición a la isla Flores, con el objetivo de encontrar y estudiar a una misteriosa ave llamada Autillo de Flores. Sin embargo, pasaron varios días tras haber iniciado la expedición, y nadie sabía nada de los tres hombres que se habían adentrado a esta misteriosa isla. Los lugareños comenzaron a preocuparse por su destino, imaginando lo peor. Pero para su sorpresa, Timothy pudo regresar. Pero lo hizo agitado, sucio, con heridas, nervioso, y muy asustado. Y sin sus dos compañeros. Los lugareños, al ver su estado, le preguntaron qué fue lo que había sucedido. Temblando, Timothy mencionó que tanto Gary como el guía habían muerto. Pero lo aterrador del caso es la forma en la que estos murieron. Pues Timothy narró con lujo de detalles, que tras vagar un tiempo en la selva se encontraron con los integrantes de una tribu bastante extraña, ya que no medían más de un metro, y caminaban encorvados como si fueran una nueva especie no evolucionada. El problema es que lejos de verse amigables e inofensivos, estos seres contaban con un comportamiento muy violento, terrorífico y hostil. Esta tribu es conocida como Ebu Gogo, criaturas humanoides de la mitología de flores. Esta tribu se caracteriza por su agilidad y habilidad, y miden alrededor de un metro cincuenta de estatura. Cuentan con cabezas grandes y anchas, con grandes bocas y narices planas. Las hembras poseen largos pechos colgantes, tienen su propio lenguaje para comunicarse a base de murmullos, y de repetir lo que se les dice como si fueran un loro. Con horror, Timothée narró que sus dos compañeros habían sido capturados, destazados y asesinados por la tribu. Por supuesto, la historia del individuo sonaba bastante fantasiosa, por lo que la gente comenzó a cuestionarlo y a creer que él había inventado todo para ocultar que fue él mismo quien los asesinó. Pues al ser revisada el área, se encontró el cadáver del guía, el cual presentaba diferentes marcas de mordeduras en las piernas, algunos huesos triturados y la cabeza dividida en dos partes, además de que partes de su cuerpo faltaban. Ante esto, Timothée fue acusado en el tribunal de Indonesia y condenado a 30 años de cárcel, a pesar de su firme postura de ser inocente, mencionando que había llevado consigo una cámara de video, la cual registró todo, pero ésta no había sido encontrada. Todo mundo se había decepcionado de él, su padre y su hermana, quienes terminaron odiándolo por tan horrible acto. Timothée falleció en prisión en el año 2003, pero la historia no termina ahí. En el año 2015, se realizó un documental con la intención de encontrar evidencia de la existencia de la misteriosa tribu. Durante la búsqueda encontraron una cámara de video, la cual contenía la prueba de que Timothée siempre había dicho la verdad, pues en ésta se mostraba a los extraños seres observándolos y saltando entre los árboles, hasta antes de atacarlos. Él no había mentido, pero nadie lo escuchó. Sin duda el mundo aún tiene muchos lugares y especies por descubrir, que poco a poco irán saliendo a la luz. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte, compártelo con tus amigos y que el terror te acompañe esta noche cuando duermas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!